Pinte por el final... ¿Qué ha mirado, Bobo? Andada, andada pa' allá, Bobo, andada pa' allá... Tranquilo. Pinte por el final... ¿Qué miras Bobo? ¿Qué miras Bobo? ¿Qué miras Bobo? ¿Qué miras Bobo? Maintenant pasaba. Viente por el final Viente por el final ¿J aceite por el final? ¿Qué miras Bobo? ¿Qué miras Bobo? Anda pasaba ¿J accessibility boards?